Soy un pedazo del sueño que no deja dormir Soy esa niña mujer que hoy te hace sentir Que caminar al pasado hoy me empuja a decir Lo que me haré por el barrio esperando por aquí Tú pensaste y todo amor Si es yo y un de sí Una historia como un cuento Respirando en mi sentir mi amor En mi sentir mi amor Al igual el cielo Lleva de mi narice Quema vida en el sol Hoy veo un tema de fin Que me empuja a decir Tú pensaste y todo amor Si es yo y un de sí Una historia como un cuento Que me empuja a decir 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches a todos! ¡Hola! ¡Hola! Empezamos de una manera ancestral